KTV no solo es noticias, también le ayuda a tener una mejor opinión, la información, el análisis, las entrevistas e invitados, todo para comprender mejor la realidad nacional. Para analizar a profundidad y con claridad, los foros KTV son la mejor fuente de opinión. Foros KTV, lunes a viernes, 7 de la noche, aquí por Zulavisión, La Buena Tele. Gracias.